La voz de los protagonistas en contextos. Y en el estudio nos acompañan el profesor Rubén Ortiz Vargas y la profesora María Hilda Ortiz Solís. Ambos son jubilados de la DIPETRE, que es la dirección de pensiones de los trabajadores de la educación. Profesores, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Y bueno, pues, para que compartan con el auditorio la información sobre el amparo presentado por los maestros jubilados y pensionados de la región ante el juez de distrito en La Laguna contra las adiciones y reformas a la ley de pensiones y la ley del servicio médico para los trabajadores de la educación del estado de Coahuila. ¿Cuál es la situación hasta el momento? Y si quisieran darle al auditorio un contexto de cómo se da este movimiento. Bueno, a partir del día veintiséis de diciembre, cinco días antes de que los ciudadanos diputados locales salieran de, ya terminaran su gestión como diputados, aprobaron una iniciativa que presentó el gobernador constitucional Miguel Riquelme, dentro del cual están haciendo adiciones y reformas tanto la ley de pensiones como la ley de servicio médico. Pero hay dos artículos muy importantes que existen desde hace, le estoy hablando, esas dos instituciones públicas de servicio, las tenemos desde 1961 y desaparecen ya la obligación de cotizar a los que deseen obtener los derechos que otoran esas instituciones y la desaparecen. O sea que en el artículo 42, fracción cuarta, dicen, aquellos que quieran reiniciar tener los derechos del servicio médico, podrán hacerlo en dos formas, una, presentando la cotización voluntariamente cada mes, nosotros nos pagan cada mes, cada día veintitrés, o en su defecto, hacer una petición formal por escrito. La respuesta de nosotros, los que ya nos enteramos de esto, porque yo considero que somos cerca de dieciséis mil jubilados en el estado, este, y todos tenemos ese beneficio de jubilaros cuando hemos cumplido con los requisitos, pero no, no hay, no hay una, salvo en Saltillo, mis respetos para todos los jubilados en Saltillo, ya han hecho manifestaciones muy grandes, la NARO, desfilaron en contra de esa adición, cerca de setecientas gentes, en maestros del CENTE, ya interpusieron bastantes amparos allá en Saltillo, y que ahí, que yo sepa aquí, cuando muchos dos amparos se han interpuesto, uno, uno que promoví su servidor con con treinta y siete gentes. Profesor, ¿esto qué implica? Implica que si ustedes, como maestros jubilados, recibían el el servicio, digamos, entre comillas, gratuito, porque lo adquirieron a lo largo de tantos años de servicio, ¿ahora se les va a cobrar? Siempre se nos ha cobrado una una cuota muy baja, desde el sesenta y uno hay un acuerdo de una cotización baja de que que ahorita a la fecha son el tres por ciento de lo que recibamos como pensión. Ajá. Y el y el gobierno del estado es el obligado, porque así lo marca la constitución política en su artículo tercero y cuarto, ¿eh? El derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos, y y siempre ha existido, y debe existir, es una obligación de la de en este caso nuestro patrón es el gobierno del estado, nos debe proporcionar los los derechos de la salud y la pensión, y ahora lo desaparecen, lo desaparecen, este ocultando la palabra desaparecer. Perdón, ¿pero qué desaparece? Desaparece la aportación del gobierno del estado para que ustedes lo lo aporten, ¿o qué es lo que desaparece? No, desaparecieron la aportación que nosotros debemos dar de un tres por ciento, y nos dicen que si queremos reiniciar a tener el derecho al servicio médico, debemos hacerlo ya sea directamente nosotros cotizando, o o o a través de de autorización que nos sigan descontando en nómina, cuando nunca hemos dicho que nos quiten el servicio médico, es una obligación que nos tiene que dar el gobierno del estado. Esto es a través de la clínica del magisterio. Así es. Y y ¿qué hay sobre esa versión de que piensan desaparecer la clínica del magisterio y que la absorba el gobierno del estado? Bueno, la verdad es que nosotros como trabajadores al servicio del estado, la respuesta jurídica es que todos los trabajadores al servicio del estado en en nuestro país debemos de depender del ISTE, pero da la casualidad que por acuerdos que tuvimos desde mil ciento sesenta a la fecha de convenios, nosotros hemos aceptado tener una institución adicional en donde aportemos propia de nosotros, ¿no? De nosotros. Y la verdad es que no estamos nosotros en en el en el liste, tenemos nuestros propios servicios que el gobierno del estado ha aceptado otorgarnos. Y la aportación que ustedes dan es totalmente voluntaria? O sea, ustedes aportan un porcentaje. Es que eso deberían tomarlo en cuenta porque nosotros aportamos voluntariamente y también nunca se maneja la aportación que del gobierno que es el trece punto cinco, pero nunca nos consensaron que esa es la molestia de todos los jubilados para decirnos que nos iban a desaparecer la cuota del servicio médico. Nunca se consensó, pues se supone que para cambio de una ley deben de consensar y luego ya eso se estilaba antes, ahora no, ahora ya toman otro. Otra decisión. Así es. O sea, desaparece ese tres punto cinco por ciento, tanto, tanto de lo que pagan ustedes como lo que paga el estado, los dos. Es que no se maneja la nueva ley de la aportación del gobierno. No se no se maneja la aportación del gobierno. No. Ahora. Pero también tenemos entendido que la clínica del magisterio está pasando por una severa crisis porque hemos recibido quejas de de profesores de que no hay medicamentos, no hay insumos, y y quien quiere tener acceso a ellos tiene que comprar sus propios medicamentos y tiene que comprar sus propios insumos médicos. Bueno, la verdad es que ya tiene más de cerca de dos, tres años que el servicio médico en todo el estado, porque tenemos, hay once once clínicas en todo el estado que dependen del servicio médico, y las medicinas en un cien por ciento puedo yo afirmar que no se la dan a ninguno completa. Si si el médico a lo que nos reciben la atención nos dice cinco medicinas, si nos llegan a dar una medicina en la farmacia, es una lotería, nos las dan en un promedio entre dos, tres o cuatro semanas. Yo he hecho directamente preguntas a los médicos y el médico todos sabemos dice esta medicina se la toma usted en en cada ocho horas o cada doce horas o cada veinticuatro, ya nosotros nos la dan cada dos, tres semanas, ¿de qué nos sirve? Ya no nos sirve, por eso nosotros nos vamos a comprarlas en lugares donde las encontramos más baratas. ¿Qué pasa en este momento? Si ustedes tienen una necesidad de una intervención quirúrgica, una situación de riesgo, este mayor, no nada más como el chequeo este constante o una situación de una enfermedad común. ¿Qué en qué circunstancias se atenderían ustedes? Mire, este nosotros aportamos el tres por ciento, bueno, aportábamos a partir del mes de febrero, ya no lo van a descontar, pero aparte aportamos un coaseguro que se maneja como familiar o integral. El familiar tiene una cobertura hasta trescientos mil pesos y el integral tiene una cobertura hasta quinientos mil pesos. Su servidora paga seiscientos cincuenta de servicio médico más seiscientos cincuenta del coaseguro, pagó mil doscientos, casi mil trescientos mensuales, pero la cobertura del coaseguro no abarca las enfermedades de preexistencia de los jubilados, digamos, la quimio, el diabetes, diálisis, hemodiálisis, operación de los ojos, todas esas cosas no las abarca. Entonces, sí ha habido mucho problema. Aunque debuten, o sea, aunque, por ejemplo, no haya antecedente de la enfermedad, sino que en este momento estén ustedes empezando a padecerla. Por el hecho de estar pagando el coaseguro ya no entran. Perdón, ¿y qué es lo que sigue? Es decir, ya presentaron el amparo, ¿en cuánto tiempo debe haber una resolución? Bueno, estuve yo presente con la juez de distrito que le tocó en turno conocer esto, que es la juez primero de distrito en La Laguna, y al menos me dio la promesa que posiblemente ya después de las doce a una de la tarde del día de ahora, nos resuelven el amparo que presentamos. Este, es importante hacer ver que me, no entiendo, ellos ocultan, los diputados ocultaron, aquí no dice que desaparece el servicio médico, desaparece la obligación del derecho habiente de cotizar, eso implica, a contrario, que entonces si no cotizamos, pues no nos van al servicio médico. Y aquí nomás ponen un artículo que dice, si quieres reiniciar en tener los derechos del servicio médico, tendrás que hacer la aportación voluntaria, o hacer una petición formal por escrito que te se te descuente por nómina. ¿Eso qué implica? Es decir, ahorita pagan cuánto y cuánto tendrían que pagar después. No, deje de eso, yo lo veo en otra forma, más o menos ahorita somos cerca de dieciséis mil. Sí. De los pensionados estoy hablando, porque son otros dieciséis mil activos, ellos no los tocan ahorita de momento, nos están tocando exclusivamente los pensionados jubilados de Petre, y ahí nos dice, nunca dice que desaparece el servicio médico, dice, si en el artículo cuarenta y siete, si dice, desaparece la obligación de cotizar, entonces, y en otra dice, en el artículo cuarenta y dos dice, si quieres reiniciar, tener los derechos del servicio médico, tendrás esta opción, cotizar voluntariamente tú, o en su defecto, autorices a la institución de Petre que te descuente por nómina, pero si no lo haces, pues no tendrás servicio médico, y de diecisiete mil gentes, hay veces que a lo mejor, sin exagerarlo, más del setenta y cinco por ciento, a lo mejor no saben de esto, no conocen el fondo, y en un momento en abril les van a decir, ya no tienes derecho al servicio médico. ¿Por qué? Porque ya no cotizaste febrero y marzo. El que tiene la 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 orden jurídica, constitucionalmente, de descontarlo y aportarlo del servicio médico, es el gobierno del estado, y esta es una jugada sucia hacia que es el gobierno del estado actual, en donde engañan aquí a los pensionados, nunca dicen que desaparece el servicio médico, pero dicen, si quieres reiniciar, ya lo están desapareciendo. A ver, entonces, esto implica que el que quiera reiniciar, hace ese proceso, y ya sigue en la normalidad como antes. No. Si lo hace, si lo hace. Si lo hace, si lo hace. Pero con el coaseguro, ¿no? Pero. Nosotros pagamos un coaseguro, vinieron, nos dijeron, hay coaseguro, y esto, pero nunca nos dijeron qué podíamos y qué no podíamos, o a qué accedíamos, a qué no accedíamos, pero nos dieron una póliza de ese coaseguro, y ahí nunca dice vigencia, nunca dice se termina tal día, y ahora ¿por qué vienen y no lo quitan? Porque aparte, si no lo quitan y volvemos a reiniciar, dice ahí que es un año para que no lo vuelvan a dar, y en un año pueden pasar muchas cosas para un jubilado. O sea que durante un año no van a recibir ese servicio. Mire, yo no entiendo, bueno, sí lo conozco como mexicano, soy abogado también, pero desde todos los diputados locales anteriores, y muchos en el llámese federales o locales, desgraciadamente no conocen lo que es el proceso de de dar a vigencia una ley. Aquí hablan del coaseguro los diputados locales que pasados, de la legislatura pasada, y cuando el coaseguro no existe jurídicamente en Coahuila para los trabajadores de nosotros. Entonces aprobaron una legislación que no conocen. No, no, el coaseguro. Exactamente. Hay dos artículos en la ley del dipetre, de pensiones que dicen que el el la dipetre y el servicio médico podrán tener otra clase de beneficios de seguridad social, médica, podrán, podrán es, podrá, es ante futuro, ¿Eh? Es todo lo que dicen los, no dice que existe el coaseguro, el coaseguro no existe jurídicamente y eso se lo estamos diciendo a la la jueza federal. Y no tienen por qué quitárnoslo. Entonces eso es un asunto que entre en forma particular nosotros cada quien hizo un contrato con X institución que no está registrada y nos están dando desde hace dos años, desde el doce, nos están dando ese coaseguro. Nos han atendido, pero no, ¿A qué hablan del coaseguro? Y se le está diciendo a la a la juez federales, le están diciendo, no existe, no existe jurídicamente. ¿Qué es lo que yo veo esto? En conclusión yo veo esto, lo que está buscando el gobierno del estado es que de diecisiete mil gentes que somos que estamos cotizando el servicio médico, al al hacer esta clase de modificaciones, de esas diecisiete mil yo le aseguro, a reserva de que se va a comprobar, a lo mejor unos dos mil, estamos protestando por esto, quince mil no lo está haciendo, ¿Y qué va a suceder? Quince mil ya no va a cotizar el gobierno del estado, ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? El trece punto cinco. El trece punto cinco portal. De cada uno de los. Eso es lo que está buscando. Correcto. El actual, por eso yo le dije, y lo digo aquí, a la juez federal, es un regalo de Navidad que nos está dando el señor gobernador actual a todos los jubilados y pensionados del del CENTE. Bueno, ¿Y ya buscaron la interlocución con el gobierno estatal? Yo a manera personal, este, antes que era secretaria general de una delegación de jubilados, le solicité a este Riquelme que los que deberíamos estar ahí en esas mesas de trabajo para hablar sobre este punto, éramos los jubilados pensionados, no los activos. ¿Y le contestaron? Él dijo, sí, la voy a tomar en cuenta, pero hasta ahorita estoy esperando que me hable. Nunca nos toman en cuenta. No, jamás. Con mucha modestia le digo yo, desde mil doscientos sesenta se integró una comisión para elaborar las leyes de pensiones y servicio único y su servidor. Estuve presente en cuatro, en cuatro decretos que se han expedido por el gobierno del estado, yo he estado comisionado en ellos, ¿Eh? Y aquí ya se olvidaron de nosotros y y se olvidan que que somos los creadores de esto. Los fundadores de esto. Los fundadores de esto. Pero bueno. Profesor, pues vamos a estar al pendiente, nos dice que hoy tienen la cita con la juez para que nos informe qué fue el acuerdo al que se llegó a qué, cuál fue el dictamen de la jueza para darle seguimiento y bueno, a ver qué es lo que va a suceder con esta reforma. Bueno. Este, tenemos mucha inquietud de manera personal, se lo digo, porque independientemente de eso dice que antes, si tú firmas porque no tienes dinero para pagar una intervención quirúrgica, antes te metía en el veinte por ciento de interés y ahora quiere meter el treinta por ciento de interés. Qué bueno que recuerda la maestra eso y increíblemente, y así lo digo yo en el amparo, los diputados locales de la legislatura pasada aprobaron que todo aquel que pida crédito al servicio único porque no pudo pagar aquella intervención quirúrgica y que firme, se le va a curar, la ley dice, un veinte por ciento adicional de lo que debe. Pero eso no puede ser. Así lo están manejando. ¿Cómo es posible que en Coahuila diputados locales aprueben que se, y así dice la ley, un veinte por ciento adicional, se le cobrará si tiene crédito. Ustedes pueden solicitar un crédito para la atención médica. No, afortunadamente hay esto, como nosotros estamos coaligados por ley de estar cotizando y aparecemos en una nómina, nosotros firmamos y podemos firmar hasta por uno o dos años porque porque mientras vivamos, tenemos dos derechos, mientras estemos vivos, tenemos, nos pueden descontar de cualquier momento. Y si nos morimos, también hay leyes que nos protegen para darnos seguros y de ahí nos quitan, a los familiares les quitan si debemos algo al servicio médico. Pero imagínese con un sueldo de dos mil pesos porque hay jubilados que eso es lo que perciben mensualmente y si te hacen una intervención y lo firmar por una cantidad de trescientos mil pesos. Dos mil pesos. Pero bueno, eso es con los profesores del sector privado, pero también del sector público. De los primeros que se jubilaron, ese era su sueldo y así se quedó. Sí. Bueno, pues se comunica Estela Segura, dice nada más recordarle al profesor Ortiz que los gobernantes no son nuestros patrones porque inclusive ellos que ya están pensionados siguen pagándoles. Entonces los patrones somos nosotros, los ciudadanos, que ya pasó a la historia, y a eso que nos hacen creer los gobernantes. Bien, profesora María Hilda Ortiz Solís y profesor Rubén Ortiz Vargas, jubilados de la DIPETRE, Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación. Agradecemos su presencia en contextos y le daremos seguimiento a este caso tan importante para los diecisiete mil maestros jubilados de COVID. Jubilados y pensionados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.